Buenos días hermanos y hermanas, es un gusto seguir compartiendo con ustedes la meditación diaria. Quiero aprovechar para agradecer tantas muestras de cariño, tantas muestras de apoyo y sobre todo tantas oraciones que sé que están haciendo por este nuevo proyecto. Quiero pedirles eso, que siempre me encomienden esas oraciones para que esta palabra siga llegando a tantísima gente, porque sé que es tan necesaria hoy en día. El mundo está tan sediento del Señor. Acompáñenme por favor con sus oraciones. Estamos en el tercer domingo de Pascua y hoy pues las lecturas son increíbles, nos muestran una riqueza incomparable. Quiero tomar dos reflexiones como siempre, pero hoy la primera la quiero tomar de la primera lectura. El contexto es aquel en el cual los apóstoles son llevados de nuevo ante las autoridades, porque de hecho les habían prohibido predicar, pero a ellos nada ni nadie los detiene. Entonces son llamados nuevamente ante las autoridades y hay una frase en la cual me quiero detener que pronuncia Pedro ante las autoridades con mucha valentía. Les dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa frase yo quiero que nos la grabemos siempre. Leía tristemente hace como tres días noticias de Colombia en el cual había sido aprobado el matrimonio igualitario. Y leía un tuit de Ricky Martin que decía, el amor y la justicia en Colombia han triunfado. Qué triste. Así como hace meses, el año pasado en realidad, en Estados Unidos fue aprobado los abortos. Y decía Barack Obama igual en un tuit o en un discurso que hizo ante esto, el amor ha triunfado. Absolutamente no. Estamos realmente regresando entonces. Y aquí quiero que nos detengamos. Por muy legal que sea algo, el aborto o el matrimonio, por muy legal que sea esto, aunque lo aprueben los países, las leyes, no significa que esto se convierte en ético. Absolutamente no. Lo primero entonces es que nuestra mirada siempre tiene que estar ante Dios. Porque hay que obedecer a Él antes que a los hombres, antes que a las leyes humanas y a las leyes civiles. Como cristianos tenemos que ser tajantes y claros. Aunque esto sea legal, no significa que sea ético. No significa que sea bueno. Porque la obediencia primero es a Dios. El evangelio de este día tiene dos grandes partes. Yo quiero concentrarme en la primera. La primera narra aquella pesca milagrosa de los apóstoles. La segunda es pues cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Es nombrado como el primero entre los apóstoles. Bien, quiero hacer una pequeña diferencia entre dos encuentros. Resulta que Jesús ya se había aparecido en este lago y ya se había aparecido a estos personajes, a Pedro, a Andrés, a los apóstoles. La primera vez que se apareció fue cuando los llamó. Dicen los evangelistas que Jesús llegó y vio que estaban pescando y les dice ven y sígueme. Ellos dejando las redes, presten atención a este detalle, dejando las redes lo siguieron. Ahora Jesús se vuelve a aparecer en el mismo lugar y a los mismos personajes. Pero aquí hay una gran diferencia. Ahora los apóstoles ya tienen un recorrido con el Señor. Ya son apóstoles, ya han sido llamados. Se vuelve a aparecer a ellos y Jesús está a la orilla. No lo reconocen al inicio y les dice, ante el fracaso de que no habían podido pescar nada, echen las redes a la derecha. Y de hecho ahí pescaron muchísimo. Me quiero detener en el detalle de que Jesús no les dice, aunque habían estado toda la noche pescando, no les dice regresen, están cansados, pobrecitos, vénganse. No, sino echen las redes a la derecha. Cuando ya nos hemos encontrado con el Señor, no podemos presentarnos ante Él con las manos vacías. Si hemos tenido un encuentro con Él, si ya tenemos tantos años de ir a la iglesia, si ya tenemos tantos años de estar en este grupo, si yo pues ya tengo un recorrido con el Señor, no puedo presentarme con las manos vacías ante el Señor. Y eso podemos aprender este día del Evangelio. Jesús les pide que pesquen, que tiren las redes a la derecha, porque Él espera que les mostremos frutos. No quiere que vayamos entonces con las manos vacías. Es muy distinto el primer encuentro con el Señor, en el cual pues dejamos todo y lo seguimos, incluso con las manos vacías. No importa el pasado, etc. Pero cuando ya lo hemos seguido, el Señor espera cambios. El Señor espera que le presentemos frutos. Ojalá pues entonces que no olvidemos esto. Obedecer siempre antes a Dios que a los hombres. Y sobre todo meditar. ¿Cuántos años llevo yo en la iglesia? ¿Cuáles han sido mis frutos? ¿Qué vicio he mejorado? ¿Qué errores he logrado superar? ¿Qué pecados he dejado de hacer? Porque ya no podemos presentarnos con las manos vacías ante el Señor. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Es un gusto y aquí nos seguiremos encontrando. Hasta luego.